¡Suscríbete! 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 El crecimiento, por ejemplo, del combustible, se ha podido notar desde hace varios días largas, inmensas colas que se están realizando en los grifos de la ciudad de Puerto Maldonado. Los usuarios están llevando sus vehículos, sus motos, sus motocares, sus carros para obtener lo que puedan de combustible en estos grifos. Y de estos, esto hace que se generen más de cuatro hasta cinco cuadras de puro vehículos y otras personas que están tratando de buscar también en galoneras. No solo es esto, sino que también se está mostrando en los centros de abasto. Los principales mercados de la ciudad de Puerto Maldonado ya no cuentan con los productos de primera necesidad. Incluso los productos como es las verduras que llegan desde el sector, ya sea de Cusco, de Puno, de Arequipa, están desabastecidos. No ha llegado. Están incluso pudriéndose. Muchos de estos productos están pudriéndose en la misma carretera. Los comerciantes están vendiendo sus productos en la misma carretera a quienes deseen comprarlo. La situación se pone muy difícil en estos momentos. Ayer ya llegó un primer contingente de efectivos de la Dinoes aquí a Puerto Maldonado, 150 efectivos de Dinoes para poder estar en el desarrollo de esta movilización. Que incluso hayamos hecho algún recorrido por la ciudad de Puerto Maldonado y se ha visto ya los piquetes en algunos puntos formados. La policía va a tener que actuar junto a las Fuerzas Armadas, imaginamos, porque ya el hombre de Dios está declarado dentro de esta emergencia que ha dado el gobierno. Y justamente va a permitir que esta cantidad de efectivos policiales que imaginamos que también llega a un segundo grupo estos días para sumarse a poder controlar lo que viene realizándose aquí en Madre de Dios con respecto al paro indefinido. De que ya se va más de 13 días aquí en Puerto Maldonado y empieza a reflejarse con el desabastecimiento de los productos de primera necesidad en toda la región Madre de Dios. Compañeros, adelante estudio. Gracias por la información, Gerson. Así es, invocamos a la población que se encuentra en el lugar al diálogo y además abastecerse los primeros productos de primera necesidad. Gracias por la información, Gerson. Gracias. 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 Gracias.